¿Qué es el manejo y reporte de cifras significativas? Las cifras significativas son todos aquellos dígitos que se reportan cuando estamos haciendo una medida experimental o derivada de algún cálculo a partir de un dato experimental. Son entonces cuando decimos que una cifra tiene o que un valor numérico tiene cifras significativas van a ser todos los dígitos incluido el último dígito al cual lo vamos a considerar como un dígito incierto. Porque ya tiene que ver entonces con la exactitud que el instrumento puede brindar. Uno puede estar tentado a pensar que entre más dígitos reporte a la hora de reportar un valor va a tener un mejor resultado. Sin embargo, esto conduce a errores debido al caso o debido al hecho de que muchas veces se puede llegar a presentar un resultado que tenga más valores o más cifras significativas que las que el mismo instrumento con el cual se midió esa magnitud puede reportar. Para entonces comenzar con el manejo adecuado de cifras significativas vamos a discutir una serie de reglas, una serie de parámetros que nos va a permitir determinar y reportar adecuadamente en las cifras significativas. Y los invito a que cuando hagan una práctica experimental en el laboratorio de física, electricidad y magnetismo tengan en cuenta estas recomendaciones. La primera de ellas es entonces considerar cómo se determinan las cifras significativas de un valor numérico. Entonces lo primero es que las cifras significativas se cuentan desde la izquierda hacia la derecha. Hay que tener en cuenta que en esas cifras significativas no vamos a incluir los ceros que estén a la izquierda, sin incluir los ceros de la izquierda. El otro parámetro o la otra recomendación es incluir como último dígito de nuestras cifras significativas el dígito dudoso. Entonces hasta el dígito dudoso. ¿Eso qué quiere decir? Si por ejemplo nosotros tenemos un valor numérico reportado. Digamos que acá tenemos 0,0002345. Este valor, si ustedes se dan cuenta, tiene una gran serie o un gran número de ceros que no vamos a considerar dentro de las cifras significativas de esta magnitud. Solamente a partir del 2 empezaríamos a contar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Otra manera de reportar, por ejemplo, un valor numérico puede ser, si tenemos el número 3,983, ese valor numérico también tiene 4 cifras significativas. Y no olvidemos que hay una forma muy concisa de reportar los valores en ciencias e ingeniería, que es la notación científica. Por ejemplo, si nosotros expresamos un valor numérico como 90,43 por 10 a la menos 5, las cifras significativas únicamente serían estas que estamos viendo acá. Las 4 que corresponden a la magnitud. También tiene 4 cifras significativas. Una segunda regla a considerar es que los resultados experimentales o que son producto de operaciones a partir de datos tomados experimentalmente se deben reportar con solamente una cifra dudosa, seguido de su incertidumbre. Entonces, los resultados experimentales, o ya sabemos, obtenidos a partir de medidas experimentales, se reportan con solo un dígito o una cifra dudosa. Y después de que hemos reportado ese valor, vamos a reportarle más o menos la incertidumbre del instrumento. Esa incertidumbre, bien puede ser del instrumento, o bien puede ser la incertidumbre estadística o la propagación de la incertidumbre. De eso vamos a hablar en otro video. Como tercera regla, para el reporte y manejo de cifras significativas, cuando tengamos que hacer operaciones, como la suma o la resta, hay que tener en cuenta cuántas cifras decimales vamos a reportar. Entonces, si por ejemplo estamos sumando o restando con números que tengan cifras decimales, el resultado lo debemos reportar, o las cifras significativas corresponderán al de la cantidad del número que tenga menor cantidad de cifras decimales. Entonces, el resultado de esta operación se reporta con las cifras significativas del número con menos cifras decimales. Acá tenemos que hacer una aclaración y tener cuidado con lo siguiente. Entonces, vamos inclusive a poner aquí una nota de atención. Cuando estamos haciendo operaciones como la suma o la resta, particularmente la resta, es posible que se pierdan cifras significativas cuando hacemos esa operación. Si estamos restando de un valor que sea 30,3475, le estamos restando 30,3472, evidentemente acá nuestro resultado será 0,0003. Este primer valor numérico tiene seis cifras significativas, pero nuestro resultado solamente tiene una cifra significativa de acuerdo a lo que discutimos en la regla 1. Entonces, en este caso, estaríamos perdiendo cifras significativas, por lo que la recomendación, o sea, no podemos evitar que esto suceda, porque es la naturaleza de los valores numéricos. Sin embargo, lo que se recomienda es primero hacer entonces las sumas y luego hacer las restas. Otra de las operaciones que podemos tener muy frecuentemente son las multiplicaciones y las divisiones. Para ello entonces, vamos a considerar esta cuarta regla. Entonces, al multiplicar o dividir, dos valores numéricos, el resultado lo debemos reportar con el número de cifras significativas del factor que tenga menos cifras significativas. Reportar el resultado Con el número de cifras significativas del factor Con menos cifras significativas. Como quinta regla, En algunas ocasiones podemos tener números que son enteros, que están acompañados de ceros a la derecha. Esos ceros a la derecha, a diferencia de los ceros a la izquierda, que no consideramos cifras significativas, los ceros a la derecha pueden o pueden no ser cifras significativas. Pueden ser o no ser cifras significativas. Entonces, ¿Cómo lo debemos reportar o cómo podemos evitar esta ambigüedad? Esto lo logramos por medio de las potencias de 10. Entonces, evitemos la ambigüedad con el uso de la notación científica. Por ejemplo, si tenemos un valor que puede ser 2300, ese 2300 es mejor reportarlo, porque aquí en este caso, si lo miráramos así, esto tiene cuatro cifras significativas. Pero realmente lo que tenemos que analizar es si esos dos ceros que aparecen allí al final, si son parte de la incertidumbre, por ejemplo, que me permite discernir el instrumento, o si es mejor entonces reportar este valor como 2,3 por 10 a la 3. En este caso, tenemos dos cifras significativas y ya evitamos algo de esa ambigüedad. La sexta de las reglas es esas potencias de 10 o esa notación científica nos van a permitir indicar las cifras significativas que tenga la magnitud que estemos reportando. Entonces, las potencias de 10 permiten indicar mucho más fácilmente las cifras significativas con facilidad. Porque en ese caso, estamos evitándonos poner un montón de ceros que pueden no ser cifras significativas de nuestro resultado. Y entonces, también cuando obtengamos una operación en cuyo resultado nos aparezcan estos valores, estos ceros, es mucho mejor simplemente reportar el dato. Por ejemplo, si tenemos allí el valor 2,35 por 10 a la 2, este valor numérico tiene tres cifras significativas. Pero si lo reportáramos como 2,4 por 10 a la 2, este valor únicamente tiene dos cifras significativas. Una séptima regla que hay que considerar es las operaciones trascendentes. En las operaciones trascendentes, cuando estamos hablando de operaciones de este tipo, o de funciones trascendentes, lo que tenemos que considerar es que todas estas funciones van a tener un argumento. Cuando hablamos de esas funciones, estamos diciendo, por ejemplo, el seno de x. x en este caso es el argumento y la función trascendente es la función seno. La arco tangente de un valor x. Igualmente, x será el argumento y arco tangente será la función. O la función exponencial, la función logarítmica, logaritmo natural, etc. Entonces, la recomendación es conservar el número de cifras significativas que tenga el argumento. Y en ese caso, por ejemplo, si tuviéramos o si quisiéramos calcular el seno de un ángulo en grados el seno de 20,3 grados. Al ir a la calculadora vamos a obtener un resultado de este tipo 0,34 69 35 65 15 73 Yo tengo una calculadora que me da todos esos valores decimales. Eso es lo que me hace la calculadora. Sin embargo, no es conveniente reportar el valor con esa cantidad de cifras significativas. Porque si nos damos cuenta, el argumento tiene solamente tres cifras significativas. Y entonces, reportar el resultado lo deberíamos hacer de esta manera. El seno de 20,3 grados sería tomando las tres cifras significativas sin incluir al cero porque no lo es. 0,34 y aquí debemos hacer el redondeo correspondiente considerando las reglas de redondeo que conocemos del laboratorio de física mecánica. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a redondear acá tendríamos que incluir el 7. Y en ambos casos esto tiene tres cifras significativas al igual que el argumento. Entonces, este es el valor reportado. Una cosa que es importante tener en cuenta es si bien la calculadora me entrega este valor numérico como este que teníamos aquí es muy importante conservar ese valor numérico para hacer todos los cálculos intermedios. Recuerden que esto de las cifras significativas no quiere decir que a medida que vamos haciendo un cálculo vamos a ir eliminando las cifras decimales y hacer redondeos en donde no lo debemos hacer porque entonces vamos a ir acumulando un error. En este caso la recomendación es cuál? Es utilizar todas las cifras decimales o posiciones decimales que la calculadora o que el computador me permita y solamente al momento de hacer el reporte es cuando hago uso de las cifras significativas. Bien. Ahora una octava regla a considerar es que cuando hacemos conversiones de unidades debemos mantener el número de cifras significativas originales del valor original. y por último como vamos a ver cuando veamos o cuando hablemos de el reporte de la incertidumbre en algunos casos vamos a utilizar instrumentos análogos en otros casos vamos a utilizar instrumentos digitales cuando estemos hablando de instrumentos digitales en el caso de instrumentos digitales las cifras significativas que vamos a reportar va a coincidir con las que tenga la pantalla del instrumento o vamos a reportar las cifras significativas de la pantalla o el display del instrumento bien espero entonces que con esta corta introducción a las cifras significativas ustedes hayan entendido que al momento de reportar los datos no podemos reportar todos los números decimales o todos los dígitos decimales que nos reporta la calculadora porque entonces incurriríamos en errores y tendríamos un valor reportado de manera inadecuada en este caso la invitación es a que hagamos uso de esto para las prácticas y a que tengamos en cuenta esto muchas gracias y hasta un próximo video